Ah, sí, claro. Nos ayuda en lo económico, para el sustento de la familia. ¿Un aproximado como cuánto ganan un día normal sin que sea temporada turística? 100 pesos. ¿Diarios? Sí. ¿Y ahorita más o menos cuánto asciende? 200. Hay días que sí llega la gente, pero muchas veces en días que no son festivos hay más gente que... Como ayer, ayer había bastante gente. Para el ambulantaje, lo que es como nosotros, pues tal vez no, ¿verdad? Porque pues esto es el carnaval, lo alegre, lo bonito, todo es más de noche. Entonces lo que trabajamos en el día, pues la verdad no es una gran ganancia que tenemos. Viene siendo como cualquier otro tiempo. No, no es tanto el aumento, sino es que va a dar un... ¿Un aproximado porcentual? Un 35, 40%, sí, o sea, no, no, es una fiesta, pero es el pueblo. No es parte de esa gran rama. O sea, nosotros sí llevamos ciertos beneficios, ¿no? A través de que sí es cierto, suben un poco más las ventas, pero no a lo que siempre se ha esperado. Normalmente siempre nosotros nos ubicamos en lo que es Semana Santa, y siempre que son más familiares.